En los últimos días se ha observado niveles intermedios por influenza en Bogotá, los cuales en su mayoría se atienden por consulta externa. ¿Cuántas atenciones por infección respiratoria aguda se han reportado en lo corrido del año, Lorena? Lina, le cuento que son más de 39.000 casos que se han reportado en lo corrido del año, 23% más que en el año 2023. La Secretaría de Salud anunció que en los últimos días se han presentado niveles intermedios de influenza. Y es que con corte al 17 de febrero se reportaron 39.563 atenciones por infecciones respiratorias agudas en la ciudad. Es muy importante que encontremos a 36.000 niños que aún están pendientes de continuar, completar su esquema regular. 9 de 10 casos de infección respiratoria aguda se concentra en el área de consulta externa y urgencias, el 3,5% en hospitalización, el 0,5% en unidad de cuidados intensivos UCI. Ahorita estamos en un pico respiratorio que efectivamente está afectando más o menos el 30% de niños. Entre las medidas para la ciudadanía es importante seguir las siguientes recomendaciones en poblaciones con comorbilidades, niños y mayores de 60 años. Signos de alarma para consultar por urgencias, tanto para niños como para personas con comorbilidades, es decir, enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, cánceres, ese tipo de enfermedades, el hecho de tener dificultad respiratoria. Es por eso que las autoridades sanitarias pretenden fortalecer acciones de prevención y control para mitigar un posible pico de infecciones. Estas iniciativas incluyen la profundización de campañas informativas y de concientización sobre medidas higiénicas básicas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.